Hola Prodigy MSN y Hola Lateral, recientes estudios realizados por la NASA indican que el efecto del calentamiento global generado por el hombre ha causado que el hielo del mar ártico se derrita más rápido de lo normal, lo cual afecta directamente a muchas especies marinas, pues su cadena alimenticia se ha modificado. Seguimos a la estrategia de la estrategia de la estrategia de la estrategia de la seguridad para ayudar a que los puedan lograr un nivel de riesgo con una gran eficiencia de operación y para ayudar a que los puedan complicar con sus políticas. La primera cosa que están haciendo con Citadel es que están fijando las violaciones y las vulneraciones automáticamente en tie-los a las políticas. Con Enigma, están evitando la información de la enterapeza. Sensible información, como la información financiera. Sensible información. So that when you give your social security number or account number to someone as you fulfill an application out or something like that, you will be able to be confident that the company that has your sensitive data will be safe. Our plans for the future are going to be to continue to develop out this risk management and policy compliance strategy, and to also add some services to help support those and to make our channel stronger. So our channel partners can take the template services that we create, and that they can get closer to their customers through services. Ahora Google Earth and Maps contará con más servicios, entre los que se incluyen videos, fotografías y blogs de los lugares que más daños ambientales han sufrido. Además, en tu próxima visita a los Estados Unidos, podrás saber qué parques visitar, pues el servidor está programado para proporcionar esa información. Es una herramienta bastante útil para conocer diferentes lugares a través de la red. No olvides dejar tus comentarios que son muy importantes para mí. Gracias por ver el video. sin audio